A principios de este mes de julio tuvimos la visita en el país, justamente del titular de la Organización Mundial de Turismo, pues también tuvo por ahí ciertas reuniones con la gente del CENED, con los empresarios del sector turístico, obviamente acompañado por parte del Secretario de Turismo, Miguel Torruco, estuvo también de visita en Yucatán. Y bueno, vamos a platicar esta tarde con la Secretaria de Fomento al Turismo de Yucatán, con Michelle Friedman. Ella nos va a platicar justamente pues de la intención que tiene el Estado. Es una propuesta que ya hicieron de manera oficial, la entregaron justo a la OMT, de afiliación al Consejo Consultivo Estatal de Turismo de Yucatán y la Organización Mundial de Turismo en el Centro Internacional de Congreso de Yucatán. Se entregó pues una carta aval del gobierno federal para la integración de este organismo estatal y para ser aprobado pues por la Asamblea General de la OMT, que se llevará a cabo en octubre próximo en Marruecos. Me da mucho gusto y le agradezco que haya tomado la llamada esta tarde en este espacio. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio para platicar, por este hecho en donde efectivamente hace un par de semanas estuvo el Secretario General de la OMT visitando nuestro Estado de la mano del Secretario Miguel Torruco, el Secretario de Turismo Federal, y pudimos hacer entrega al Secretario, a la máxima Autoridad Turística Internacional, el Secretario de la Ciudad Polo y Cachvili, de nuestra intención de afiliar al Consejo Consultivo de Yucatán a esta importante organización que es la OMT, con el fin de seguir implementando políticas de desarrollo sustentable del turismo. Perfecto. Michelle, ¿cómo se encuentra actualmente justamente el estado del cual tú eres la Secretaria de Fomento al Turismo? ¿Por qué es su intención y qué alcances justo tendrá esta propuesta que hacen a este organismo? Bueno, nosotros estamos en plena fase de recuperación después de esta complicada crisis del COVID-19. Gradualmente vemos una recuperación en los indicadores turísticos, en la recuperación de la conectividad, en la llegada de visitantes a nuestra entidad, y por supuesto que nos es muy importante no dejar pasar la oportunidad de reinventarnos con esta crisis y de reconstruir un mejor destino, ante lo cual la sostenibilidad y el desarrollo de un mejor modelo turístico ha sido muy, muy importante para nosotros desde el año pasado. Seguiremos en este proceso de recuperación en un entorno de bioseguridad, anteponiendo las buenas prácticas sanitarias y poniendo al alcance de nuestros visitantes esta maravillosa gama de oferta y experiencias que tenemos en Yucatán, desde turismo arqueológico, cultural, gastronómico, pero también de sol y playa, de naturaleza de aventura, nuestros cenotes, haciendas y tantos atractivos que tiene Yucatán. Totalmente es un estado lleno de riqueza cultural. Michelle, ¿qué, digamos, de esta propuesta, de estos proyectos en materia de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿cuál podrías destacar tú que son los más importantes que hacen en esta región? Te puedo platicar, por ejemplo, del programa Aldeas Mayas, que es un programa que visitamos con el secretario general de la OMT, algunas de las comunidades mayas de nuestro estado, que es una cultura milenaria, pero también una cultura viva. Este programa de turismo rural que el mismo secretario se expresó de él, de este programa, como un ejemplo en materia de turismo sostenible y de turismo comunitario, habló de Yucatán como un referente en buenas prácticas turísticas, y es un programa que precisamente nos permite llevar visitantes y beneficios turísticos a las comunidades más necesitadas, mientras otorgamos a los visitantes también alternativas en experiencias muy auténticas, y coadyuvamos a la preservación y la regeneración del acervo cultural histórico de una cultura milenaria como la maya. Por supuesto, pues ya están prácticamente activas estas vacaciones de verano, Michelle. ¿Cómo está justamente recibiendo al turista, la entidad, el estado, qué es lo que está ofreciendo justamente para quienes, pues, después de un año de pandemia, que muchos estuvimos obviamente, pues, confinados? Sin embargo, hay cierta, pues, alerta por esta nueva ola que podría reactivarse. ¿Cuál es el temor que puede tener justo a un momento también, pues, los operadores de servicios allá en Yucatán? ¿Pero qué están haciendo para poder recibir al turismo? Bueno, es un hecho que esta crisis no ha terminado, es una crisis que todavía está en curso, y en ese sentido nos hemos comportado en Yucatán con mucha responsabilidad. Yo podría decirle a toda tu audiencia que Yucatán es un destino que ofrece tres grandes atractivos. El primero es la seguridad. Somos no solo el destino más seguro de nuestro país, uno de los más seguros en el mundo, y también hoy una referencia en materia de buenas prácticas sanitarias y de bioseguridad, uno de los pocos destinos que puede ofrecer burbujas sanitarias en todas las experiencias turísticas. En segundo lugar, un destino bien conectado con infraestructura de primer mundo. Y en tercer lugar, un destino con experiencias muy, muy diversas, auténticas, al aire libre en espacios individuales, lo cual sin duda nos hace un destino muy competitivo con el tipo de experiencias que está buscando el turista después de COVID. Michelle, me gustaría también preguntarte, ¿hay empresas interesadas tal vez en aperturar, por ejemplo, más hoteles, algunas otras cadenas que puedan llegar a invertir justamente a esta entidad, Michelle? Sí, definitivamente. La realidad es que la llegada de inversión no se paró incluso durante el momento más crítico de la crisis aquí en Yucatán. Estuvimos inaugurando algunos hoteles, centros comerciales, restaurantes. Claro, estamos también en este proceso de recuperar a las empresas que se vieron afectadas, pero Yucatán sigue siendo un destino favorito para los inversionistas por el clima de certeza que se brinda aquí en Yucatán, por ser un destino en franco crecimiento, un destino turístico que ha venido creciendo. Por ejemplo, 2019 fue un año récord en materia turística aquí en Yucatán y sabemos, tenemos la confianza de que volveremos a hacerlo. Un destino que cada vez es más buscado por turistas y por inversionistas. Perfecto. Pues quiero agradecerte que nos hayas regalado estos minutos, Michelle, para el espacio de negocios en imagen. Muy amable. Y bueno, esperamos tener comunicación contigo más adelante para saber, pues, ya la resolución con respecto a esta solicitud. Te agradezco de antemano. Muchísimas gracias. Los esperamos en Yucatán y en yucatán.travel pueden encontrar toda la información sobre lo que está ahorita disponible en nuestro destino. Perfecto. Muy amable y buena tarde. Hasta luego. Gracias. Ahí tiene usted a Michelle Friedman, la secretaria de Fomento al Turismo de Yucatán.